Ese canto no es necesario alas de paloma para escapar Cristo Jesús es tu amigo fiel Si otros te han fallado, el uno te va a fallar Aleluya Señor Te adoramos, adiós Aleluya Señor Te adoramos, adiós Aleluya Señor Cristo vive Hay situaciones difíciles de meter Cuando ya no quiere adobrir ni que hacer Se cierra la puerta, se ausente los amigos Cómo seguir y acaban los caminos Desesperada en mi angustia y mi dolor Como el salemista en el amor sobre el Dios Así es que el amor es sincero al corazón En el oscuro ojuro, gritar mi corazón Que me diera alas como dejo Yo volvería hasta encontrar Tal solución de este problema Este problema es la señora No es necesario alas de paloma 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 para escapar Cristo Jesús es tu amigo fiel Si otros te han fallado, el uno te va a fallar Que me diera alas, como de calor, yo moriría, hazme encontrar, la discusión de este problema, este problema es dejarse llorar, no es necesario, alas de paloma, no es necesario, volar para escapar, Señor nuestro amigo. Que me diera alas, como de calor, yo moriría, hazme encontrar, la discusión de este problema, este problema, que me hace llorar, no es necesario, alas de paloma, no es necesario, volar para escapar, Cristo Jesús, que es amigo y verdadero, si otros te han fallado, el amor te va a fallar, que me diera alas, como de calor, yo moriría, hazme encontrar, la discusión de este problema, este problema, este problema, que me hace llorar, Señor, los problemas me hacen llorar, ayúdame, Señor, para vencer, cada lucha, cada prueba, Vida no era Señor, eres tú Cris, bendícelo Padre de más Ayúdelo Señor Ayúdelo Señor Ayúdelo Señor Ayúdelo Señor Ayúdelo Señor Ayúdelo Señor No es necesario Alas de Paloma No es necesario Volar para escapar Cristo Jesús Es amigo Me regalé Si otros te han fallado Él no te va a fallar Si otros te han fallado Él no te va a fallar Aguidelo Señor A $%&Y